Estamos aquí en el Senado. Ulises ya se va. Bye, Ulises, fíjate. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está jugando de cabeza. Está jugando de cabeza. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué es eso? Un hombre jugando de cabeza. ¿Yo voy? ¿Qué está por suceder? ¿Eres F3 a F7? ¿Hake Mateo, no? ¡Hake Mateo! No puede ser. No puede ser, no puede ser. Todos lo estamos viendo. El ganador festejando aquí. ¿Qué es eso? ¡Hake Mateo! ¡Qué es eso! ¿Qué es eso?